En el Gran Oeste queremos que sepas de construcciones, actividades, ejemplos y proyectos de un grupo de vecinos y vecinas que soñaron juntos lugares para la niñez, la juventud y los abuelos. En Atardeceres difundimos aquello que nos da orgullo. Por Entránsito. Señor Facundo Giussi, responsable de la olla del merendero, la Néstor Carlos, aquí en el Barrio al Barrio. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estamos con Constanza Gey, con Uriel Luque, con Nacho en vivo. Buenas tardes, Facundo Matías. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, gracias por el ratito. Estamos dando vueltas por el oeste, básicamente conociendo experiencias, Facundo. Conociendo qué es lo que está haciendo la gente en los barrios. Bueno, buenísima la propuesta, Víctor. Buenas tardes, que no te salude a vos. Dale. ¿Cómo arrancaron? ¿Cómo nació la idea, la propuesta, la necesidad también, por supuesto, a dar respuesta desde la militancia a generar una olla, un merendero, ¿no? Tener esta posibilidad para que el barrio, bueno, nada, se acerque y compartir un rato. Sí, la verdad que, bueno, como la mayoría de los problemas que están sucediendo en el territorio últimamente, fue fruto de la pandemia, ¿no? Primero dejame contarte que nosotros no somos un merendero así, sino que somos una olla popular. Bien. Espontánea, no tenemos ninguna acreditación todavía que nos acredite, digamos, como merendero conformado. Bien. Pero sí somos un grupo, un grupo de personas, de militantes, y en particular este grupo, si bien la Néstor Carlos, que es la agrupación política a la cual pertenezco, estamos y participamos, la olla popular se llama Vecinos Organizados. Bien. Y si querés te cuento un poquito cómo surge allá por abril del año pasado. Sí, sí, claro. Dale, buenísimo. No, bueno, también vale aclarar que, nada, como un militante político, la verdad que no es algo que nos guste tener que hacer una olla. Pero da respuesta, Facundo, me parece que da respuesta a eso, me parece también que hay que poner un valor, ¿no? Claro, pero bueno, exactamente, lo que se rescata de esto es como decimos nosotros siempre, que hay que estar donde la coyuntura indique que tenemos que estar. Claro. Y en ese sentido, te tomo esto de dar respuestas. Porque la verdad que surge espontáneamente. Nosotros, mirá, nosotros tenemos un localcito ahí en el barrio, en donde la verdad que nuestra tarea era más de acompañamiento a las trayectorias pedagógicas con los chicos. Sí. De ahí, del territorio, y o alguna merienda ocasional en la cual le hacíamos a los chicos para acompañar como algo accesorio a ese acompañamiento que estábamos haciendo, ayudando a las tareas con los chicos, etc. Tal cual. Ubiquemos territorialmente, Facundo, estamos hablando del barrio San Alberto en Ituzango. Exactamente, nosotros estamos ahí en el barrio de San Alberto en Ituzango, cerca de Pringles y Almagros, que vendría a ser como el foco del centro neurálgico del barrio. Tal cual. A dos cuadras de ahí estamos. Sí. Y bueno, teníamos un localcito en donde proyectábamos actividades culturales, después, nada, ese local nos había prestado una compañera, nosotros cerramos ese local, pero bueno, yo vivo acá en el barrio y teníamos una vinculación con las familias del territorio. Así que, pasado 15 días de que se cierra todo, que comienza la pandemia, el confinamiento, charlando con vecinos que uno se cruzaba, de ir al kiosco de la esquina, nada, una vecina nos vino y nos planteó que verdaderamente existía una necesidad. Mirá, para que te des una idea, según las estadísticas que hemos hecho, los relevamientos que hemos hecho nosotros acá en el territorio, en el barrio, más del 65% de las familias de este barrio trabajan en informalidad, que son changarines, albañiles, personas que se ganan el pan día a día. Imagínate la situación de todas esas familias en el barrio con el cierre, cuando todavía no había proyectado, porque tenés en cuenta que cuando larga esto ni siquiera estaba a nivel liceo en la pandemia. Bueno, esa necesidad hace que los mismos vecinos nos vengan a decir, bueno, chicos, existe esto, existe el hambre, está, estamos sin comer, ¿qué hacemos? Y bueno, la verdad que hay como militantes, como actores políticos que uno considere que quiere ser, tenemos que dar la respuesta al barrio creando esto, articulando para generar una olla y que por lo menos dos veces a la semana, personas del barrio tengan su plato de comida. Tal cual, tal cual. Así que así es como surgimos. La verdad que, nada, te digo, no es algo que a uno le... A nadie le gusta ir a buscar un plato de comida. No, seguro, seguro. Pero si están los vecinos del barrio ahí para dar una mano, me parece que hay que pasar el momento. Sí, y... Exactamente, pero el gesto de esto de organizarse, de que los mismos vecinos se organicen, los organicemos para poder hacer frente a esta situación, me parece un gesto como mínimo grande, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, escuchándote Facundo, sacábamos un poquito en conclusión que, digo, más allá de todo esto que uno pueda estar o no pueda estar de acuerdo, lo satisfactorio de poder ver que la gente sienta que al organizarse, al juntarse, al pensar juntes, las cosas pueden cambiar desde lo poquito o mucho que uno pueda aportar, ¿no? Y creo que esas son las experiencias que día a día te llevas de las ollas, ¿no? Sí, tal cual. Mirá, yo... Eso fue un gran punto nosotros acá con las personas que cocinan para el barrio, porque vos ponés a pensar que también las personas que cocinamos comemos de ahí. Si bien yo tengo un trabajo y no lo necesito, el hecho de comer de la olla, pero hay personas que forman parte de la olla que comen de la olla. Y cuando hemos tenido charlas, porque, nada, se dan charlas de política, de construcción, en un principio ellas se veían, o ellos, los chicos también que cocinaban, se veían como personas que cocinaban para el barrio. Y la verdad que con el tiempo y con las charlas se dieron cuenta que eso también es una actividad de la política y de la militancia territorial, ¿no? Sí. Y que nos podamos visualizar todo como actores de transformación del mismo barrio y que estamos transformando la realidad de nuestros vecinos y también de nuestras familias, es importante. Sí. Facu, ¿dónde se puede comunicar el vecino o la vecina de zona oeste para, de alguna manera, nada, si puede dar una mano, si quiere ser parte, participar, involucrarse, ¿no? Esto de construir ahí colectivamente algo, como decía Connie, ¿dónde se puede comunicar con la Néstor Carlos? Y nosotros tenemos redes sociales. Sí. Si yo les había dejado las páginas ahí a ustedes, creo que es la Néstor Carlos y tu Zengó, que nos pueden buscar por Facebook o por Instagram. Sí. Y, nada, bienvenido sea, la agradece esta, mira, que cuanto más nos unamos, cuanto más compromiso y más participación tengamos las personas del barrio, todo va a ser mucho más fácil. Sin duda, sin duda. Te dejo... Mirá. Sí. No, no, te quería contar una experiencia. Nada, yo hace 15 minutos salí de la olla, donde hoy dimos merienda, pero en el medio, por estas cosas que nos vamos enterando, también había un vecino que necesitaba una silla de ruedas. Ajá. Y vos sabés que la respuesta fue mágica. Publicamos en los estados de WhatsApp y te puedo asegurar que en 15 minutos se consiguió una silla de ruedas para el vecino. Qué bien. De otra persona que tenía, de un abuelo que la... Y, nada, ese trabajo en red creo que es un valor muy bueno y que es rescatable y que solo surge de la organización territorial. Bueno, mi pregunta ha ido un poco por ahí. De una experiencia que recuerdes de un vecino, de una experiencia linda, bueno, ahí la contaste. Mirá. Sí. Es buenísimo. A veces, viste, que adivinaste mi pregunta siguiente. Así que, Facu, gracias por este rato, por hacernos conocer la experiencia de esta olla y que, bueno, que sigan participando, que sigan metiéndose, que sigan haciendo cosas por los demás, por las demás. Es muy importante. Así que mil gracias por este ratito para contarnos. No, dale. Muchísimas gracias a vos, Víctor, por el espacio para poder difundir este trabajo que no es más que militancia territorial y compromiso con y para el OT. Dale, un abrazo grande. Nos vamos aquí a la tanda. Volvemos enseguidita.